En el cantino me encontré un viejo amigo y se voló por querer al platicarle que se fue una mujer que me juró que me adoraba Después, según me quiso aconsejar todo debe enseñar no te conviene Pero no pudo contestar cuando le dije quién será que no hay llor a una mujer cuando le quiere ¿Quién no le ha llorado a una mujer? El más valiente puede ser y le ha llorado alguna vez ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección que me adora el corazón para declarar la de querer ¿Quién no le ha llorado a una mujer? ¡Quién no le ha llorado a una mujer! ¡Quién no le ha llorado a una mujer! Y una copa me brito reconociendo Y yo llego a la vez por el amor de una mujer Y eso jamás estamos viviendo ¿Quién no le ha llevado a una mujer? Que el más valiente puede ser que no hubiera llorado alguna vez ¿Quién no le ha llevado a una mujer? Que venga a darme una lección que me abarona el corazón Para dejarla de querer ¡Bárbaro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Le voy a hacer una pregunta a usted en cámara ¿Usted algún día pensó en que iba a tener un hijo así como él? Como grillito No, no pensaba que él como de chiquito empezó Como estaba de chiquito le gustaba mucho cantar Le gustaba decirle No, tu pobrecito no podíamos conseguir una guitarrita ahí Ajá Como está el otro niño también era par de él Conseguimos como pudimos subir una guitarrita ahí Toda viejita ahí Todavía está la guitarrita ahí En esa él aprendió Y ya hoy ya después que empezó a seguir a cantar así como mariachi Día que lo buscaba Tadrilla Ya después que lo buscaba en algún vuelto Ya hoy ya está aquí Y ahora ya que él se está donde está ahorita ¿Qué siente usted? Cuando ve que su hijo está cantando y va con todo Ya, muy buen chico ¿Y la mamá por dónde está la mamá? Se me fue por ahí Por ahí en la que estaba Ahorita la vamos a ir a entrevistar entonces a la mamá también Y bien, aquí tenemos al famoso grillito con su mami ¿Qué usted siente al tener un hijo famoso como el grillito? El grillito yo le digo, así le dicen todos Desde chiquitito tiene eso ¿Qué usted siente de tener un hijo así? Que es un amor Déjame confesarle de que es un amor este niño Yo la verdad, yo lo quiero Como les digo, yo los quiero también a todos Y este niño lo quiero bien mucho Y es súper especial porque tiene un súper talento Y yo sé que va a llegar a grande ¿Qué usted siente al tener un hijo así de famoso? Yo me siento pues muy alegre y agradecida con Dios ¿Verdad? Porque él es el que a veces da el don de Porque él es de pequeño Como les digo yo desde que estaba chiquitito Pues yo me lo llevaba para el campo Al Huatalba Siempre hemos sido Los adultos trabajando en el campo Y él necesitaba cantar Pero el chiquitito le ponía a cantar Te van a cantar No trabajaba por estar cantando No trabajaba por estar cantando Ah bueno, pero ya ahora puede comprar las cargas de maíz En casa Pero sí, yo le doy gracias a Dios Y agradecida con todos los que lo apoyan A él y con la gracia Siempre Dios El grupo FL Que siempre Dios come Sí, exacto Así es Sí, sobre todo las personas buenas Pues siempre hay una bendición de Dios ¿Verdad? Y pues él tiene un gran talento Es un buen chico Este Y Una buena persona A él no Siempre como le digo A veces Dios pone todas las cosas ¿Verdad? Porque lo llegaron a invitar a él Y ya Y ya él se congregó Se reunió con ellos aquí Y comenzaron a formar el grupo Pues ya ahorita Gracias a Dios Y como es lo que él también tiene Que él también tiene su propia luz O sea, él brilla por sí propio Con la ayuda de Dios Y es lo que La demás gente igual También este Lo va a apoyar Y es algo de que Dios nos da Y no podemos creernos más De que a otra persona Siempre tenemos que ser Siempre también los mismos A la misma vez Sí, yo siempre como le he dicho a él Yo siempre lo voy a apoyar Donde podamos Le digo En lo que da el tiempo En lo que podamos hacer Que da la ayuda de Dios Exacto Y ahorita lo tenemos De manteles largos Ahí al grito Y usted que siente Tener a una mamá Así tan inteligente Y bonita también La verdad este Creo que Si me pongo a describir A todo lo hermoso Que es mi mamá No me alcanza un 2023 Tiene que ser un 2024 Y más y más Y más Por muchos años La verdad sí Porque mis padres son La verdad Son todos para mí La verdad Y lo aprecio mucho Por tanto cariño Que me brindan Por ser tan bueno Conmigo La verdad Siempre que llego de aquí A veces Ya está un poquito Estudito Este ¿Querés café? ¿Querés confumera? Mi mamá Pues la verdad Son súper 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 bien Que bueno Bendito sea Dios Y ¿Cuántos años Está cumpliendo ahora? 23 23 años Eso es buenísimo Muchas felicidades Y déjenme también presentarles Miren aquí tenemos también Al otro Es como hermano Gavino De él ¿Verdad? Son compañeros desde pequeños ¿Verdad? Que se han conocido Aquí está el Gavino Este es tú Eres el que tocas El bajo También canta muy bien No hay mucha Así que Mejor me voy a vivir Con usted Un par de años A ver si me pega algo ¿No? Para que aprender a cantar No Y algo que tengas tú También que decirle Ven allí a Grillito Y por su cumpleaños Gavino Pues nada más Felicitarlo pues Y hacerle todo lo mejor Aquí en este proyecto Que tenemos Y a echarle ganas Seguir adelante ¿Verdad? Sí Y es que El esfuerzo que estamos haciendo ahorita Pues Nosotros tenemos una visión Y si Dios quiere Pues nos permite Vamos a seguir En el futuro Tendrán la recompensa También Ya Bueno ya leí los abrazos Pero vamos a dar otra vez No pero Grillito También quiere beso Dice Ah pues Día Ah que tiene No pues entonces Quedamos Bien mi gente Muchísimas bendiciones Y hasta pronto Adiós